hola buenas tardes en que puedo ayudarlo? ah entiendo te arden los dos oidos y sientes como tapado entiendo has ido a la piscina por ejemplo ah ok bueno es cuestión de controlar tal vez pueda ser una infección o simplemente lo tenga sucio todo depende vamos a ver como esta la situación ok déjame acercarme un poquito voy a beber el primer oido un poquito digamos que esta acá esta bastante sucio déjame controlar un poco un poco un poco un poco un poco un poco tienes mucho serumen dentro del oido pero un poquito mejor por acá esto solo lo controlamos pero el que tenemos que hacer creo que vamos a tener que preparar una limpieza por juntas déjame controlar el otro a ver si en que estado estas igual dándole vuelta por acá ok déjame ver este acá wow este también esta super sucio tienes un bloque de de serumen esta duro en ambos oidos obvio que te duele te da fastidio y sientes los oidos tapados porque esta totalmente lleno de serumen los dos oidos es ambos estan super sucios luego que limpiemos todo y quitemos el cerumen y hagamos toda la limpieza vemos si tambien hay infección que puede ser probable por la cantidad de suciedad que tienes asi que bueno empecemos ok bien ok comencemos con este oido esta bastante duro acá mucho mucho cerumen mucho cerumen y duro no logro quitarlo vamos a ver porque busco la pinza nada con este gano me gano no no mas con este 개 y con este Sigue muy duro Probemos con Un poco de agua salada para que ayude a poner mas morbido Bien Ok Seguramente ahora esta mas morbido, mas suave Ok, ya esta saliendo Lento Bien Limpie Perfecto Bien 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 ¡Gracias! Bien ¿Cómo se siente? ¿Siente todo el aire? Ah, ya no lo siente tapado Perfecto Si, ya hemos quitado todo Todo el sergome Queda solo la irritación Por la infección No Es normal que le pique y le arda un poquito Solo queda el enrojecimiento Pero ya hemos quitado todo Está limpio, limpio Esto ha quedado limpiacito Ok, vamos 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 con el otro A ver que tal Escucha bien, ¿Cierto? ¿Todo bien? Perfecto Vamos con el otro Ok, por favor Tranquilito Comencemos Comencemos Tratemos de Está muy muy sucio Demasiado cerumen Y duro Difícil de quitar Ok Ok, probemos Con la pincel Si con la pincel Parece que funciona Si con la pincel Parece que funciona Ah, si Bien Medio Medio Ah, no sé Tengo que hacer Un poquito de presión Sientes dolor Sientes dolor? Vamos Coloquemos Un poco de Un poco de Agua salada Un poco de agua salada Seguramente ahora es más fácil Un poco de agua salada Un poco de agua salada Un poco de agua salada Y ya está Un poco de agua salada Sí, ya está más Un poco de agua salada Un poco de agua salada Ya nos hemos deshacido Desecho Perdón Desecho De La parte más grande Ok Ok Bien 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 Otro poquito De agua salada Un poco por acá Un poco por acá Ok, déjame ver Como me escuchas mejor Si hago esto Ya sientes que te llega el aire Si Ya está mucho mejor Hemos quitado el serum ya de este oído Ya hemos quitado todo Solo queda el enrojecimiento Por la infección y obviamente Por el tratamiento que te acabo de hacer Pero ya Hemos quitado el tapón Lo hemos quitado completamente Así que no tienes por qué preocuparte Por acá todavía ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya vas a ver que el agua de mar te va a tranquilizar Ok, déjame controlar Ya que hemos realizado la limpieza Déjame ver Sí Está muy limpio ¿Cómo escuchas? ¿Escuchas? Sí Sí Ya no sientes tapado Los oídos Sí Bueno, por lo menos Este te quedó bastante limpio Hay dolor Solo un poquito de ardor Sí, es normal Es normal Déjame ver el otro ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas acá? ¿Bien? ¿Escuchas? ¿Bien? Ok, déjame ver Sí Está bastante limpio Eso está bien Perfecto ¿Ya no sientes salón? Ok Sí, el ardor Un poquito de camisón Es normal Hasta que no inicies el antibiótico No te va a pasar Porque hay una pequeña infección en ambos oídos Pero el alivio debe ser notable Visto que los tenías muy sucios Y había un tampón de serumen Perfecto Sí, los dos oídos te han quedado muy bien Muy limpios Están un poquito irritados Pero con el antibiótico Luego de ya Unos dos días El dolor debe pasar Recuerda igualmente Usarlo por cinco días Sí Cualquier cosa Regresas ¿Cómo está? ¿Susido? ¿Bien? Perfecto Este contesta Bueno corazón Espero que te mejores rápido Cualquier cosa Acá estamos para servirte Si no dudes en llamar Si ves alguna reacción extraña Al antibiótico Si Si a veces pasa Pero es poco común Ya me dijiste Que no eres alérgico ¿Se siente bien? ¿Ya te sientes los oídos tapados? Que bueno Que bueno Te han quedado limpiecitos Los dos Bueno Ok Sí, sí Cualquier cosa No dudes en pasar por acá O llamar Bien Chao, chao Música Música